Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas tenemos recompensas el día de hoy, así es, estamos aquí canjeándolas en este momento. Y vamos a pasar con dos de nuestros grandes amigos acá y también streamers, que les voy a dejar su link en la descripción, H y Aldinio. Nos van a compartir el día de hoy sus recompensas de Rivals, que prácticamente tienen muy buen rango. Esperamos que les salga algo muy tope en recompensas. Y bueno, vamos a pasar para allá, con mi queridísimo H comenzamos. Vamos con todo mi H, venga, toda la buena vibra hermano, vamos a darle. Se vienen sus recompensas de Rivals, fue división 1 si no me equivoco, así que se viene con todo, se viene con todo mi H. Un Alan para sacar monedas, un Garrett Bale para sacar monedas. Venga, venga, toda la buena vibra, no me acuerdo de más One to Watch, que se venga alguno de estos, que están top. Achetado, que si no lo conocen, les voy a dejar el link de su Twitch en la descripción para que vayan y lo sigan. Jugadorazo, pro player literal, para Underdogs, así que bueno, vayan, apóyenlo, regálenle un like. Y toda la buena vibra en estos sobres hermano, venga. Megapack, no panelea, tristemente. Recibimos aquí nuestro jugador, es un Correa. Y si viene el pack que nos interesa, esperemos que el bueno es el importante, es el último. Bueno e importante el último, así que toda la buena vibra para que todo caiga en el último sobre. Aquí no le sale prácticamente nada, hay duplicados y puede venir bueno. Uy, podía estar escondido uno bueno ahí, pero bueno, no lo hay. Igual salvamos los jugadores y se vienen jugadores top acá, eh. Si viene pack ultimate con todo, toda la buena vibra mi H, venga. Toda la buena vibra, toda, toda, toda la buena vibra mi H, venga. Uf, camina, uf, camina. Uy, uy, uy. Inglés. DC, ya sabemos quién es. Claro que sí, ¿quién vendrá detrás de Harry? ¿Quién vendrá detrás de Harry? Caminante, eh. Puede salir one to watch, no caminante, si no me equivoco. Detrás de este Kane. Nada mal, ya hay caminante, ya hay caminante. No sé cuánto vale tampoco. Pero ya hay caminante. Venga, venga, venga. Cosas top atrás. Cosas top. Ojo, qué asco. Ah, tiene 14 duplicados. Mitad del sobre duplicado. Puede tenerlo en su club, eh. Puede ser algo top que esté en su club. 14 duplicados. La mitad del sobre prácticamente está duplicado. Nah, le robaron, güey. ¿Cómo solo va a salir un caminante? Ni paneles los otros. ¿Cuánto valdrá el Kane? Quién sabe. Pero ya le robaron a mí. A mi H. Por lo menos sacó... Moneditas con un Kane. Que nada mal. No sé cuánto te dan de monedas en primera. Pero bueno, pues me ha chetado. Muchas gracias por los sobres, guapo. Vamos a darle con Tocho Morocho. Se viene y se viene top. Venga. Vámonos a la tienda. Vamos a darle con todo. Estaba en primera y recompensas. Ok. ¿Qué te tocó, Dard? ¿Qué te tocó, hermano? Venga. Tenemos varias cosas. ¿Por qué razón? Porque me guardé dos packs de 50. Y estos son los demás sobres, ok. Estos son los demás sobres que tenemos por acá. Así que vamos a darle. Los megapacks me salieron cosas buenas en... En Squad Battles. Vamos a ver si vienen para acá. Vamos a ver si vienen para acá cosas buenas. En Rivals. Confiamos, confiamos. ¿Estás grabando? Sí, wey. Sí, estoy grabando, hermano. Venga. Bien, Panelea. Creo que Panelea esto, eh. Sí, sí. Alcancé a ver bien. Españita. DFD. Carvajal. Ah, no. Sergi. Carvajal es caminante, oigan. Nada mal, eh. Nada, nada mal. Ya vi que las recompensas de cuarto están chetadas. ¿Qué te tocó a ti, joyito? ¿A qué te tocó a ti? Tenemos Panel, nada más. Itzimicas también. Los packs de jugadores son intransferibles los dos, ok. Venga. Panelea también. Portugués. DFD. Ok, nada mal. Nada mal, venga. Ojo, ¿quieres que las proyecte también H? Nada mal este jugadorcito, eh. CR7. Ojo. Ojo, azules. Ya vienen azules a los sobres. Vámonos con los jugadores. Vamos a ver si nos sale algo que valga la pena para usar. Porque, pues, literal son intransferibles. Entonces no va a servir de nada que me salga un jugador top inutilizable, como lo puede ser alguien como Richarlison. Así que, que se venga. No camina. Panelea, por lo menos. Ok. ¿Qué es IF? Y es un IF rancio. Excelente. Ni siquiera sé su nombre. Muy bien. Muchas gracias, EA. Por lo menos ya tengo un IF para SBCs. Tagliafico, Oshkar, Morata. Nadie bueno, ¿verdad? No. Va al club. Este está repetido. Descartamos. Vámonos para el último sobre. Esperemos que valga la pena. En este momento, como pueden ver, no me salió el... Como quien dice la rentabilidad de monedas, ¿no? Hubiera preferido monedas, obviamente. No camina y no panelea, pues F. GG. GG. MI. Cajasco. Nada, nada, nada. No nos salió nada en tantos packs, ¿eh? Pero bueno. Lo bueno es que estos eran gratis. Me los regaló el juego. Obviamente después de haber grindeado un rato. Así que recogemos monedas y nos vamos. Recogemos por acá Rivals. No sé qué división está tampoco. Pero ya está en primera división con su equipo bien sencillito. Dos megapacks especiales, ¿ok? Que son de rango 2 en no sé qué división. Pero dos megapacks especiales que pueden traerle buenas cosas. Esperamos que así sea. La semana pasada sacó Bale. Pues venga, Miache. Toda la buena vibra, hermano. Venga. Vamos a echarle toda la buena vibra a Miache. Venga, venga, venga. Claro que sí. Viene caminante otra vez. Confiamos. Panelito. Este es panelito. Venga. Italiano. 84 por lo menos. No, es 84 tampoco. No sabía si había 84 centrales de Italia. Porque me acordaba que Romagnoli era 83. Ni modo. Recogemos. Tienen el Bruno Pérez que se vende medio carito. Sombrita también. Y el DF de chetado. El DF de chetado del equipo de 18k. Y se viene el megapack. Se viene otro megapack. Esperemos que aquí saque la rentabilidad. Que no pudo sacar en la cuenta anterior. Venga, toda la buena vibra, hermano. Uy, no camina y no paneleo tampoco. Uy, detrás puede venir todavía. Detrás todavía puede venir una Alan. No es cierto. Un Richarlison. Se viene, se viene, se viene. Confiamos. Un Richarlison allá atrasito. Escóndete bien. Adama, adama. Salió una dama por lo menos. Recuperamos 26k. Nada mal. Siempre tenemos un jugador escondido aquí con H que vale la pena. Venga, se vienen recompensas por acá de nuestro queridísimo Atlix. Vamos a ver que le sale por acá al poderosísimo. Tradeos, pues ahí en su cuenta ya lo vieron. Vamos a recoger Rivals. Confiamos en los sobrecitos de Aldinio. Se vienen intransferibles. No es cierto. Transferibles, perdón. No lo sé, Rick. No lo sé. Todavía tenemos buenos packs. Aquí me salió Lewandowski. Venga, hermano. Venga, venga, venga. Un If. Pero de los buenos. Que no le toque el mismo que a mí. Me tocó a mi Halstenberg o algo así. Ok, no es nada otra vez. Tristemente. Porque viva, viva Jay. Porterito Gigi Buffon. Tenemos que detrás uno chido. Dice Asprosqueola. Ojo, boliviano. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recogemos para el club. Esos... ¡Ojo! 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 El Sneaky. Ahí aplicando la Sneaky. ¡Ojo el Sneaky! Aplicando las sucias. Y socó, ¿eh? Me escondo detrás de todo el sobre. Ojo que me escondo detrás del sobre. Porque muy bueno comprarlo. Mejor cuando te sale algo top, ¿no? Camina. Bueno, panelea, pues. Españiti. MD. ¿Cuánto vale este güey? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe cuánto vale este men? Bueno, por lo menos tienes revulsivo. Y River y otro. Otro revulsivo. Querían que juegues con esta liga, hermano. Ni modo. Es más, te los voy a dejar ahí. No tiene caso que los descarte siendo el último sobre. Pues GG. GG. Sacó por lo menos las monedas. Ojo, ¿más sobres? Ah, no. Los jugadores sin trance. Pues bueno, gracias por haberme acompañado en este video. Les agradezco muchísimo por el apoyo. Les mando un beso enorme. No olviden dejarme su like. Suscríbanse si no están suscritos. Déjenme en los comentarios. Si quieren algún tipo de video extras. Les viene el día de mañana. En la tardecita. Después de recibir este video. Un tradeo nuevo al canal. Lo vamos a compartir. Ya saben, en Tradios VIP del Discord. Y todos los que quieran participar. Pues en las dinámicas. Son bienvenidos a Twitch. Así que está en nuestra descripción. Ya saben que tienen en la descripción. El enlace de Twitch. De Aldinio que nos dejó sus recompensas. Y de H que nos dejó sus recompensas. Un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao. 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 Gracias.